¡Ay! ¡Esto de la Chiapa! ¡Ay! ¡Esto de la Chiapa! ¿Cómo puedo comprender que mientras canto lo logré? Si tú me quitas mi amor, la mitad de mis amores He llegado hasta al pensar que mi no tiene remedio Aún me fue el día a pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se sacan Pero tú me has dado en toda la chapa ¡Ay! ¡Esto de la Chiapa!